¡Entra ahí! ¡Tengo otra criminal! ¡No! ¡Déjame salir! ¿Dónde estoy? ¡Hay popó y suciedad por todas partes! Pero la comida es comida. La limpiaré muy bien. Y ahora puedo comerla. ¡De ninguna manera! ¡Nada de caramelos en mi cárcel! Oh, bueno. Parece que necesitas una forma de meter caramelos a escondidas en la cárcel. ¡No! La princesa Peach se esfuerza mucho por alcanzar esa paleta, pero... ¡Mi mano! ¡Estúpida! ¡Ahora tengo que llamar a un doctor! ¡Sí, estoy aquí por un paciente! ¡Bien, entre, entre! ¡Duele! ¡Mi pequeña Peach! ¡Soy yo! ¡Papá, ¿dónde has estado? ¡Esa mano no se ve bien! ¡Espera! ¡Tengo un yeso especial! ¡Coloca tu mano dentro! ¡Pruébalo! ¡Pero, ¿por qué es tan grande? ¡Porque este yeso no solo cura! ¡También está lleno de dulces! ¡Esto seguramente ayudará a que mi mano se sale más rápido! ¡Eres el mejor! ¡Oh, no! ¡Señor, déjeme revisar su corazón! ¡Esto no es bueno! ¡Oh, ¿qué está pasando? ¡Siéntese, relájese! ¡Tenga! ¡Ahora respira! ¡Está bien! ¡Oh, cielos! ¡Cómete los dulces! ¡Listo! ¡Hora del almuerzo! ¡Ew! ¿Son esas cucarachas? ¿Qué? ¡Voy a enfermarme! ¡Bua! Bien, necesitamos comida diferente. ¡Chef! ¡Trae comida nueva! ¡Sí, jefe! ¡Estoy justo aquí! ¡Y traje comida diferente! Bien, necesito inspeccionarla. ¿Está bien? ¡Se ve igual de mala! ¡Adelante! ¿Quién eres? ¡Tonta! ¡Soy yo, Mario! ¡Mira! ¡Mario! ¡Sí! ¡Mira! ¡No, no! ¡Es un pastel! ¡Yum! ¡Qué dulce! ¡Qué dulce! Bueno, ¿verdad? ¡Oh! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta el lápiz labial rojo! ¡Pero amo la comida aún más! ¡Qué hambre! ¡Esto parece una paleta! ¡Oh! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Tiempos desesperados requieren medidas desesperadas! ¡La princesa Peach está escribiendo una nota de ayuda! ¡Solo voy a cerrar las tapas! ¡Ok! ¡Botella, por favor, comunícate con Mario! ¡Y tiramos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Qué es eso en mi trasero? Un mensaje en una botella Veamos ¡Ayuda! ¡Me muero de hambre! ¡Oh no! ¡Mi pequeña! ¿Qué puedo hacer? Si lo abierto por esta tubería, debería deslizarse directamente hacia ella ¡Es hora de un refrigerio dulce! ¡Tengo tanta hambre! ¡Es una fuente de Coca-Cola! ¿Pero cómo puede beberla? ¡Puedo usar mi zapato como taza! ¡Es hora del zapato! ¡Que la disfrutes! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh sí! ¡Prueba el pastel! ¡Muy bien! ¡Es una esponja! ¡Eso no es pastel! ¡La engañé! ¡Feliz cumpleaños, querida! ¡Estoy teniendo el peor día! ¿Qué ocurrió? ¡Es de policía! ¡Oye! ¿Qué es esto? ¡Nada de dulces en mi cárcel! ¡Necesito destruirlo! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Ahora qué hay en la caja? ¡Una corona! ¡Muéstrame! ¿Huele bien? Está bien. Puedes tenerla. ¡Oh, gracias! ¡Rápido, tómala! ¡De acuerdo! ¡Gracias, amable señor! ¡Ahora vámonos! ¡Una corona! ¡Pssst! ¡Cómetela! ¡De acuerdo! ¡Me voy! ¡Oh! ¡De acuerdo! ¡Dulce! ¡Papá es el mejor! ¡Oh, cielos! ¡Dame los dulces! ¡Lego de gomita! ¡Oh! ¿Qué podría usar en mi celda? ¡Oh, sí! ¡Mi túnel oculto! ¡Cabó un túnel cuando nadie estaba mirando! ¡Y ahora la princesa Peach puede arrastrarse fuera de la celda! ¡Parece estar dormido! ¡Puedo comenzar la operación robando dulces! ¡Mmm! ¡Tan delicioso! ¡Ahora tomemos el resto! ¡Pero espera! ¡La princesa Peach recuerda cómo el guardia le quitó todo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Necesito un plan! ¡Oh, sí! ¡Comencemos empacando todo en una bolsa! ¡Bien! ¡Ahora hirvamos agua usando mis poderes mágicos! ¡Perfecto! ¡Es hora de derretir estos Legos! ¡Oh, guau! ¿Qué vas a hacer con ese líquido? ¡Solo observa! ¡Haré una gomita nueva con forma de estrella! ¡Último apretón! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Bien! ¡Volvamos! ¡Qué perdedor! ¿Dónde están todos mis dulces? ¿Quién se los llevó? ¡Sí! ¡Hola! ¿Puedes oírme? ¡Bicho raro! ¡De verdad! ¡Lo engañé! ¡Qué bueno! ¿Interesada en ver qué hay en la caja misteriosa? ¡Son todos tus dulces! ¿Por qué estás haciendo esto? ¡Sí! ¡No! ¡Pare! ¡Mis caramelos! ¡Ahora a descargar! ¡Buen trabajo! ¡Ahora está obstruido! ¡Rayos! ¿Qué hacemos? ¡No lo sé! ¡Me sentaré en él! ¡Eso debe de tener el flujo! ¡No es cómo funciona eso, pero está bien! ¡Tubo de Mario! ¿Qué es eso? ¡Es Super Mario! ¡Qué raro! ¡Oigan! ¡Estoy aquí para ayudarles! ¡Miren! ¡Tengo una caja de herramientas! ¡Mi destapa caños especial! ¡Sí! ¡Me está salpicando! ¡Bien! ¡Vayamos al fondo de esto! ¡Encontré el problema! ¡Es un rollo de papel higiénico con popó! ¡Pero como que quiero probarlo! ¿Qué? ¡Mi pequeña Peach! ¡Soy yo! ¡Ay! ¡Sí! ¡Mira! ¡Lo fingí! ¡Es solo una Nutella! ¡Oh, bueno! ¡Shh! ¡Mira esto! ¡Wow! ¡Sí! ¡Lo traje todo para ti! ¡A comer! ¡A comer! ¿Qué? ¡Espera un segundo! ¡Lo hizo de nuevo! ¡Déjame revisar! ¡Bien! ¡Esto necesita ser arreglado! ¡Oh, lo siento! ¡Es mi jefe! ¿Sí? ¡Es hora de una mejora! ¡Eso no es nada sospechoso! ¡Oh! ¡Tú! ¿Qué es esto? ¡Tú! ¡Es un estilo nuevo! ¡Se acabó! ¡Irás a la cárcel! ¿Yo? ¡Entra! ¿Creíste que podías engañarme? Al menos tienes tus Kit Kats. ¡Wow! ¡No! ¡Sin comida! ¿Qué? ¿Sólo una pequeña barra? ¡No! ¡Fuera! ¡Buen día, señor! Estoy aquí por la señora Davis. ¿Le ha ido bien? ¡Ya sé! Su sombrero está desarreglado. ¡Listo! ¡Espero que no me vean! Mejor me voy ahora. ¡Por ahí, señora! ¡Hola, hermana! ¡Hola! Conseguí tu rescate. ¡Sí! ¡Soy libre! ¿Está bien? Déjame revisar mis papeles. ¿Pero qué? ¡Eso no es mío! ¡Sabía que había algo raro en ti! ¡Entra! ¡No! Bueno, al menos se tienen la una a la otra. ¡La, la, 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 la! ¿Qué estás haciendo? Estoy aburrida. Espera. ¿Hola? Sí, tengo un problema. ¡Hola! ¡Soy yo! ¡Bien! Mira este color de pintura. ¡Wow! ¡Wow! ¿Puedo? ¡Mmm! ¡Chocolate! ¡Eso no es pintura! ¡Fuera! ¡Ok! ¡Lo siento! En cuanto a ti... ¡Habla con mi mano! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Ese policía es un abusador! ¡Una gota verde directamente de su nariz! ¡Debe ser la gripe! ¡Tendría cuidado con su paleta, cariño! ¡Achú! ¡Gérmenes! ¡Me pregunto a qué saben! Bueno, eso no durará mucho. La princesa Peach está en casa. Ella no permitirá eso. Y el llanto comienza. Verás, no es que quiera molestarla. Ni siquiera puede manejar el olor de un juguete. Tengo un regalo para ti. Una tapa de inodoro. Esto protegerá tu paleta. Un regalo raro de una madre rara. Al menos la niña está feliz. ¡Ups! La dejé caer en la popó de Kitty. Es el momento perfecto para probar la cubierta. Veamos cómo está la paleta. Bueno, esa no es una sorpresa feliz. ¡Buen trabajo, Peach! Es el cumpleaños de Emily. Pero, ¿dónde está el pastel? ¡Oye! ¡Soy yo! ¡Me hagan! ¿Qué? ¡Hola! ¿Basta de dientes de cumpleaños? Ah, no. En realidad es mantequilla de maní, tonta. Sí, por favor. ¡Te quiero! ¡Yo también te quiero! Esto no es un pastel. Pero a veces hay que hacer lo que hay que hacer. ¿Qué hay en tu cara? Es una pasta nueva. Sabor amarronado. Extraño, pero está bien. ¡Mmm, sí! ¡Mmm, ositos deliciosos! Es hora de un corte de pelo. Y el peluquero ya está esperando. Sin comidas ni bebidas. ¿Entendido? ¡Bien! Toda tuya. Una prisionera, ¿eh? Mira esto. ¿Qué es eso? ¡Oh, ositos de goma! ¡Qué bien! ¿Y si pudiera hacer algo con esto? ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No puedes hacer eso! ¡No, no, mira! ¿Puedes ponerlos en mi cabello? ¡Oye! ¡Bien pensado! ¡Hagámoslo! ¿Cómo me veo? ¡Oh, genial! ¡Bonitas horquillas! Termino mi turno. ¡Nos vemos! ¡Chao! Bonitas y deliciosas. La gente podría argumentar que esto está mal. Y tienen razón. Al lugar de una muñeca nunca es junto al inodoro. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Me despido de Barbie. Te echaré de menos. ¡Aaah! ¡No puedo creerlo! ¡Es la venganza de las alcantarillas! ¡Esperen! ¡Esta es una señal! ¡Del reino champiñón! ¡Es un llamado de ayuda! ¡Mira quién está aquí! ¿No es el mismo Super Mario? Apuesto a que este plomero puede resolverlo. ¡Vamos, Mario! ¡Deja que este plomero se ponga a trabajar! ¿Qué has hecho en este inodoro? ¡Esta rubia está hecha un desastre! ¡Ella necesita una limpieza profunda, de hecho! ¡Y limpia bien! ¡Mario no me extraña que sea Super! ¡El retrato está obstruido de nuevo! ¡Vaya! ¡Está bien! ¡Haré que lo reparen! ¡Hola! ¡Sí! ¡Tenemos un problema! ¿Alguien llamó a una fontanera? ¡Sí! ¡Pero sin comida! ¡Como sea! ¡Entra! ¡Finalmente! ¡Hagámoslo, cariño! ¿Entendido, amiga? ¡Para que no nos olvidemos! ¡Un repaso! ¡Terminé! ¡Oh, genial! ¡Adiós! ¡Qué extraño ambientador para el baño! ¿No puede una dama tener un momento de privacidad? ¡Oh, lo siento! ¡Hola! ¡Hola! ¿No trae comida, verdad? ¡Por supuesto que no! ¡Ok! ¡Adelante! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal un libro en su lugar? ¡Nah! ¡Es una historia muy dulce! ¡Oh, ya veo! ¡Me tengo que ir! ¡Adiós! ¡Ok! ¡Adiós! ¡Oh, estás leyendo! ¡Tanto que tienes tinta en la cara! ¡No se dio cuenta! ¡Y arriba! ¡Añam! ¡Hola, cariño! ¡Hola! ¡Lo siento! ¡Eso no puede pasar! ¡Por favor! ¡Démelo! ¿Y tú quién eres? ¿Tu mamá recuerdas? ¿Qué? ¡Sólo toma esto, buena niña! ¡Adiós! ¡Gracias, jovencito! ¿Me confundió con alguien? ¡Qué peluche tan raro! ¡Oh! ¡Esto era lo que quería! ¡Las mamás sí que saben! No hay vergüenza en tener miedo a la oscuridad Pero tienes que salir adelante O hacerte pipí en los pantalones Que no es una vista bonita Ignora todo lo que tu mente te dice Solo trata de ignorarlo ¿Qué está pasando? ¿Estás bien, pequeña? ¿Detrás de la cortina? ¡Suena tan espeluznante! ¿Ves? No hay nada ahí Déjame pensar ¡Espera! Tengo una idea La idea de Mario Viene de la alcantarilla Ese es un buen indicador Así que tenemos una planta Y un champiñón Bien Sigue adelante Esta es una planta especial Es luminosa Nunca volverás a estar en la oscuridad Estos niños tienen grandes sueños Quieren ser los pintores del siglo Y no hay nada de malo en eso Hasta que deciden comerse la pintura La princesa se va a asustar Ella salta en cámara lenta para detenerlos Buena salvada Escuchen, tengo una idea A la princesa se le ocurrió una idea brillante Hizo pintura comestible Mezclando crema batida Con colorante de alimentos Los niños están todos emocionados Están bailando como locos ¿Quieres un poco más? Es hora de un poco Eso fue ruidoso ¿Qué estás haciendo? ¡Sin alimentos! ¡Ay, yo! Dame eso Espera ¿Ahora qué? Que quede limpio ¡Ah! ¡Oye! ¡Ya sé! ¡Ya sé! Tengo más refresco aquí Bueno, se parece un poco al agua sucia Mmm, no tendrá idea ¡Ups! ¿Cómo vas? ¡Bien, bien! De acuerdo Entonces me voy Todo mío ¡Sí! 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 ¡Conchón! Espera ¿Qué? Ayúdame a cargarlo Sí, seguro ¿Qué pasa? Tu colchón Me lo agradecerás más tarde ¿Qué? Ok, vamos Bueno, está bien ¡Oh! Es un colchón con un sabor extra ¡Increíble! Esto es lo que necesitaba Está regresando ¿Estás cómoda? Mmm, bastante Está bien Gracias, Megan Bonitos zapatos Control de caramelos ¿Qué es esto? ¿Cómo te atreves, pequeña mocosa? Devuélvelo Es mío Confiscado ¡Ah! Ya quisiera Te expulsaré No, no lo hará ¡Oh! ¡Oh! Bien, ahora estoy enojada ¡Al salón de clases! ¡Espera! Escaneo de caramelos ¡Oh! ¿Tú también? ¡Oh! Están en mis chanclas ¡Quítatelas! Ahm... Bien ¡Oh! ¡Ese hedor! ¡Insoportable! ¡Entra! ¡Suerte! ¡Horrible! Hora de un aperitivo Sí, yo también ¡Que lo disfrutes! ¡Oh, cielos! ¡El Héctor! ¡Apesta! Yo no lo huelo Nada de comida Solo es un regalo para usted ¿Para mí? ¡Un reloj de oro! ¡Wow! ¡Rápido! ¡Mientras ella no esté mirando! ¿Qué es esto? ¡Nada de comida! ¡En absoluto! ¡Lo sé! ¡Ustedes horribles, horribles niños! ¡Uf! ¡Mi corazón! ¡Nada de comida! ¿No hay nadie detrás de ti? ¡Esto es para usted! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Una manzana a medio comer? ¿De acuerdo? ¡Ven! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ya tuve suficiente de ustedes! ¿Pero qué? ¡Hola, maestro! ¿Qué es eso? ¡Qué vehículo tan dulce tienes! ¡No! ¡Lo siento! ¡Sin comida significa sin comida, señorita! ¡A la una! ¡Oh, rayos! ¡Increíble! Voy a poner esto aquí con el resto de las cosas ¡Bien! ¡No! ¡Tú! ¡No tengo nada! ¿Y eso? ¡Es solo gasolina! ¿Para qué necesitas gasolina? ¡Conduzco un tractor! ¡Duh! ¡Mmm! ¡De acuerdo! ¡Puedes tener un bote de gasolina en el aula! ¡Por supuesto! ¡Tengo hambre! ¡Oye! ¿Qué es eso? ¡Es una lata gigante de Coca-Cola! ¡Ahora estamos hablando! ¡Vamos a recargarnos! ¡Salud! ¿Qué es eso? ¡Mentirosas! ¡Tramposas! ¿Qué debería hacer con ustedes? ¡Ya sé! ¿Quieres Coca-Cola? ¡Termínatela! ¡Oh, no! ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Voy a... ¡Yo también! ¡Oh! ¡Nada de comida! ¡Nah-ah! ¿Qué es eso? ¡Guarda mágica! ¡Mire esto! ¡Buen truco! ¡Puedes irte! ¡Alto! ¡Mochila, por favor! ¡Ok! ¡Oh! ¡Penny! ¿En serio? ¡Lo siento! ¡Un oso de peluche? ¡Qué encantador! ¡Teddy puede quedarse! ¡Entra! ¡Oh, niños! ¡Es hora de jugar con mi osito de peluche! ¡Hay un tesoro dentro! ¡Pensamiento inteligente! ¡Lo sé, ¿verdad? ¡Mírala ahora! ¡Alto! ¡Sin comida! ¡No tengo nada! ¿Estás seguro? ¡Seguro, seguro! ¿En serio? ¡Te golpearé! ¡Cielos! ¡Está bien! ¡Tengo esto! ¡Oh! ¡Chicle! ¡Lo peor! ¡Ok! ¡Hagámoslo! ¡Va muy bien! ¡Entra! ¡Sí! ¡Entré! ¡Hey, tú! ¡Sin comida! ¡Nada! ¡Mire! ¡En efecto! ¡Pasa! ¡Aquí está mi dron! ¡Oh, qué lindo! ¡Sin embargo, no es muy maniobrable! ¡Vuela! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Quién está haciendo esto? ¡Esta planta se muere de hambre! ¡Se come todo! ¡Incluso champiñones mágicos! ¡Ven aquí! ¡Auch! ¡Te tengo, niña! ¡Mi dedo! ¡Papi! ¡Mario al rescate! ¡El dragón cree que puede vencerlo! ¡Pero Mario tiene un arma secreta! ¡Un pedazo del reino champiñón! ¿Todavía tienes hambre, planta? ¡Aquí hay un regalo! ¡Te estás olvidando de algo, Mario! ¡La niña sigue sufriendo! ¿Qué es eso? ¿Una espina? ¡Ya sé qué hacer! ¡En el reino champiñón! ¡No, no, no, no! ¡Estoy bien! ¡Muy bien! ¿Qué tal una hamburguesa de chocolate, querida? ¡Aquí vamos! ¡La sacamos con una jeringa! ¡Y ponemos una linda bandita! ¡Todo está bien! ¿Te sientes mejor, cariño? ¡Mucho mejor! ¡Sin comida! ¡No! ¡No tengo nada! ¡Pero yo tengo! ¡Bien! ¡Hola! ¿Puedo poner esto en su cubeta? ¡No lo creo! ¿Puede esto convencerte? ¡Esos son algunos argumentos fuertes! ¡Genial! ¡Oh! ¡Chocolate! ¡Tú, pequeña escurridiza! ¡Fuera! ¡Las reglas son las reglas! ¡Oh, mira! ¡Esos dos están tramando algo! ¡Hola! ¡Cruzan los dedos! ¡Hola! ¡Adelante! ¡Sin comida por su parte! ¡Nada que ver! ¿Nada dices? ¡Ah, estoy bromeando! ¡Vamos, adentro! ¡Gracias! ¡Limpieza! ¿Soy de limpieza? ¡Claro! ¡Entre! ¡Oh, cielos! ¡Ella es perfecta! ¿De qué se toca todo esto? ¡Hola, cariño! ¡Oli! ¿Ositos de gomita? ¡Oh, gracias! ¡Ah, traidor! ¡Tengo más si quieres! ¡Claro! ¡Tengo hambre! Esta pequeña no está tramando nada bueno. Ella está planeando el peor despertar de la historia. Deberían haberlos escondido de ella. Sí, ella está en el punto de no retorno. ¿Qué tendencia de moda se le ocurrió? ¡Despierta, despierta, cabeza somnolienta! ¡Qué rayos! ¿Spray para el cabello? ¿Tijeras? ¡Oh, no! ¡Mi hermoso cabello! ¡Mario, despierta! ¿Qué? ¿Crees que estás mejor, Mario? ¡Echo un vistazo! ¡Mi ceja! También se lo hice a papá. Tendrás que esperar hasta que vuelva a crecer, Mario. Mientras tanto, la princesa encontró una manera de mantener ocupada a la pequeña. Toma, besa a este chico. Es todo tuyo. Sí, mi look característico. Algunas trenzas. ¡Genial, ¿verdad? Cualquier cabello, menos el de ellos, cariño. ¡Amo a los bebés! ¡Un juguete para mi hijo! ¿Ves eso? Yo veo una oportunidad. ¡Miren esto! ¡Genial! ¡Buen día! ¡Hey! ¿Tienes un bebé? ¡Oh, sí! ¡Lo tengo! ¡Eso es genial! ¡Se te cayó algo! ¡Esto no es comida para bebés! ¡Y eso no es un bebé! ¡Nada de comida! ¡Ya sé! ¡Entra! ¡Tratando de engañarme de nuevo! ¡Mi amorcito! ¡Shh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Tú también tienes un bebé! ¡Hay tantos bebés hoy! ¿Puedo cargarlo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Muy bien! ¡Está dormido! ¡De acuerdo! ¡Shh! ¡Shh! ¡Rayos! ¡Ya sé! ¡Oh! ¡Mi hijo está despierto! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Bien! ¡Entrega especial! ¡Estamos salvadas! ¡Es hora de comernos al bebé! ¡Princesa y Mario necesitan algo de tiempo en pareja! ¡Pero no por mucho tiempo! ¡Junior está saltando en la cama! ¡Con los pies sucios! ¡Papá! ¡Juega conmigo! ¡Junior no! ¡No salpiques! ¡Me largo de aquí! ¡Ahora la princesa tiene que actuar! ¡Parece que ya tiene un plan! ¡Pensé que nunca los usaría! ¡Ahora agrega un poco de agua! ¡Y mucho jabón! ¡Ven aquí, Junior! ¡Empápate! ¡Hace un poco de cosquillas! ¡Todo listo, mami! ¡Veamos si esto realmente funciona! ¡Están limpios de nuevo! ¡Toma, hijo! ¡Unas cómodas pantuflas cálidas! ¡Mis pies están en una nube! ¡Choca esos cinco, mami! ¡Estoy agotada! La perforación ha evolucionado. Pero definitivamente no pasó por eso. No, ningún perforador profesional usa martillo y clavo. ¡Wow! ¡Mi lengua está hormigueando! ¡Yo también quiero uno! ¡Parece que ya se ha decidido! ¡Realmente espero que haya un padre cerca! ¡No puedo mirar esto! ¡Oh, gracias a Dios! ¡Deténla, princesa! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Un piercing! ¿Es una lengua falsa? ¡Nunca había visto una de esas! ¡Sí! ¡Te podrías perforar con un clavo! ¡Sí! ¡Esperen! ¡No me olvide de ti, cariño! ¡Estos anillos magnéticos son perfectos para ti! ¡A esta niña definitivamente le gusta el rock punk! ¡Parece una estrella de rock! ¿Qué están haciendo? ¡Hola, papi! ¡Tus cielos! ¡Viva mi lengua! ¡Creo que me voy a desmayar! ¡Ahora eso es lo que yo llamo una broma familiar! ¡Creo que eso es suficiente! ¡Andando! ¡Sin comida! ¡Aquí no hay nada! ¡Date la vuelta! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Emameos! ¡Papitas! ¡Oh! ¡Pero espera un segundo! ¡Tengo un truco bajo la manga! ¿Qué tal una fruta fresca? ¿Cariño? ¡Ya puedes irte! ¡Ok! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Hora de comer! ¿Qué? ¿Dónde está mi... ¡Oh! ¡Ouch! ¡Oh! ¡Sin comida! ¡Nada! ¿Es eso nada? ¡Lo siento, lo siento! ¡Tenía hambre! ¡Oh! ¡Entra! ¡Shh! ¡Esto apesta! ¡Hola! ¡Mi estilo es delicioso! ¡Yoshua está cantando junto a su estrella favorita de TikTok! ¡Qué lindo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dulces? No tengo ninguno. Seguro que no. ¡Ah! ¡Como sea! ¡Chica! ¡Por favor! ¡Confiscado! ¡Ah! ¡Espera! ¡Sí! ¡Pasa! ¿Qué hay, familia? ¡Beso, beso, cariño! ¡Oh, cielos! ¡Es la influencer chiquita Juanita! ¡Mi estrella favorita de TikTok! ¡Oh, cielos, cielos, cielos! ¡Rápido! ¿Puedo tener tu autógrafo? ¡Claro, cariño! ¿Cómo te llamas? ¡Yoshimoshi en Instagram! ¡Tan solo me escabulliré entre ellos! ¿Selfie? ¡Claro! ¡Ti Whisky! ¿Qué está pasando ahí? ¡Tengo una idea! ¡Me voy! ¡Oh, cielos! ¡Señorita influencer en mi escuela! ¡Tengo tanta suerte! ¡Hola! ¿Qué? ¿Quién? ¿Dos de ustedes? ¿Ehm... ¿Selfie? ¡Claro! ¿Qué es eso? ¡Esto es una cosa un poco sospechosa! ¡Me llenó! ¡Tú no eres una estrella de TikTok! ¡Eres Gina! ¡Oh, no! ¡Fuera de aquí, farsante! ¡Oh, imitadora! ¡Es hora de un pequeño macronas! ¡Quiero eso! ¡Tal vez pueda tenerlo! ¿Qué está pasando ahí? ¡Oh! ¡Nada de comida en clase! ¡Sin papas fritas! ¡Sin papas! ¡Como sea! ¡Tengo algo mejor! ¡Mira esto! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y... ¡Castup! ¿Qué es esa brujería? ¿Qué les dije? ¡No! ¡Comida! ¿Está bien? ¿Puedo hacer más? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi teléfono! ¡Está destruido! ¡Oh! ¡Mi iPhone 27! ¡Mi iPhone 7! 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 Gracias por ver el video.